Barro, Vice Ministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Honorable Señora Mira Barzallo, Secretaria General, Señores Directores Generales que nos acompañan hoy, Subdirectores, Medios de Comunicación, gracias por acompañarnos en el día de hoy a este ejercicio de rendición de cuentas de lo que ha sido esta gestión de cinco años al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo quisiera iniciar por decirles que me siento muy orgullosa de que este equipo de trabajo, los dos viceministros que me acompañan y mi persona, somos el único equipo del Consejo de Gabinete que se mantiene interno. Nos abocamos a un trabajo de planificación estratégica, teniendo como base que la planificación es el corazón y este ejercicio de planificación estratégica lo hicimos con la asesoría de asesores externos, pero sobre todo con la participación de todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, sumando la experiencia que ya la institución tenía dentro de ella y haciéndolos participar. Eso nos llevó a definir cuatro y reforzar la relación bilateral con otras regiones. Así lo hicimos con Asia, con el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, lo cual marcó un hito en la historia de la República de Panamá y también amplió lo que había sido la tradicional relación con países importantes también en nuestra agenda como Japón y Corea. Parte también, como ustedes saben, de esa política del CON que lanzó el presidente. Hemos reforzado nuestra presencia en el Medio Oriente y abrimos una embajada en Emiratos Árabes Unidos, es decir, transformamos nuestro anterior consulado a consulado y embajada. Abrimos una embajada también en Jordania, un país que juega un rol importante en el mantenimiento de la paz en esa región, que es una región con mucho conflicto. Jordania mantiene vínculos y diálogo con toda la región, tanto Israel como el mundo árabe, y sentíamos que la coherencia entre el rol de Panamá de promoción del diálogo con el rol de Jordania también de promoción del diálogo en esa región hacía ideal que pudiéramos afianzar la agenda bilateral con ese país. Gracias. 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 Gracias.